No te vayas presidente No te vayas Rafael El pueblo te necesita Que sin ti nada es igual Si te vas perdemos todo Lo que luchas con valor Y tu ausencia nos lastima Muy dentro del corazón Rafael 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 No te vayas amigo mío Rafael 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 Necesitamos Alguien como tú Su presencia ha cambiado La historia de nuestro país La fuerza de tu carácter Nos ha hecho revivir Si otros países están siguiendo Tu modelo con admiración Te importas Te importas unos pocos Te critican sin razón Rafael 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 No te vayas amigo mío Rafael 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 Necesitamos Alguien como tú No te vayas amigo mío Todos los cambios Te has logrado En contra de toda adversidad Con el apoyo de tus mandantes El pasado El pasado no volverá El pasado no volverá El pasado no volverá Con tu tiempo estás llevando Esta gran revolución Te recuerdo Te recuerdo No estás solo Te ama todo el Ecuador Rafael 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 No te vayas amigo mío Rafael 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 Siente mi vida En mi corazón En mi corazón